Esta persona es Musab Hassan Youssef. Mucha gente lo conoce porque desde el 7 de octubre ha estado hablando sobre la situación, sobre lo que pasa en Israel, pero la verdad es que ya era muy conocido desde antes. Musab Hassan Youssef es nada más ni nada menos que el hijo mayor de uno de los fundadores de Hamas, el Sheikh Hassan Youssef Khalil. Creció en Ramallah y desde muy pequeño fue, evidentemente, adoctrinado por la ideología de Hamas. Es curioso pensar que mientras mi papá me llevaba a jugar al fútbol cuando yo era pequeño, el padre de Musab Hassan Youssef le estaba enseñando a su hijo cómo hacer para matar a los judíos de la forma más elegante posible. Sin embargo, él ya no vive con su padre. De hecho, hace 14 años que ya no vive en Israel. Tiene una historia muy curiosa. Él cuenta que su juventud se vio dedicada al negocio familiar, es decir, al terrorismo. A los 17 años fue detenido por primera vez y llevado a la cárcel de Israel. Y Musab cuenta que allí, en la cárcel, vio por primera vez el verdadero rostro de Hamas. Es decir, vio la crueldad con sus propios ojos. Contó también en una entrevista que escuchaba los gritos de otros prisioneros en la cárcel que eran torturados por Hamas por creer que eran colaboradores de Israel. En esa época, digo, cuando él estaba en la cárcel, Hamas estaba realizando permanentemente ataques suicidas en Israel. Es decir, terroristas de Hamas llevaban explosivos en sus cuerpos y explotaban en los autobuses, en las discotecas, en los bares y en las calles. Claro, eso sí, para liberar Palestina. En ese contexto, Musab Hassan Youssef estaba muy en contra de lo que estaba pasando y por eso Hamas lo quiso ejecutar. Pero allí es cuando la historia cambia por completo. El servicio de inteligencia israelí entró en escena y logró hacer que Musab Hassan Youssef se una al servicio de inteligencia israelí. Es decir, que básicamente se convierta en un espía para Israel. Y finalmente lo hizo. Y gracias a esto, se previnieron ataques terroristas de Hamas en Israel. Y así salvó la vida de miles de personas. Eventualmente, Musab se mudó a Estados Unidos hace ya 14 años que, bueno, no vive en Israel. Y de hecho, no visita mucho Israel. Pero recientemente viajó a Israel para una visita muy especial. Fue a los pueblos israelíes, a los kibbutzim, azotados por la masacre del 7 de octubre. Y además entró a Gaza para ver los túneles con sus propios ojos. Y como si fuera poco, dijo en una entrevista que durante muchos años él había salvado la vida a su padre. Pero que ahora, luego del 7 de octubre, eso había llegado a su fin. Y que él, su padre, debía morir. Pero quien está también muy enojado, podemos decir, con Hamas, es nada más ni nada menos que Abu Mazen, o también conocido como Mahmoud Abbas. Él es quien gobierna los territorios palestinos en Judea y Samaria. Y es un gran rival político de Hamas. De hecho, Abu Mazen le está exigiendo a Hamas que llegue a un acuerdo con Israel y libera a los secuestrados para posiblemente poner fin a la guerra y así evitar más muertes. Como buen político, claramente sabe cómo sacar rédito de esta situación. Aunque su situación de liderazgo en Judea y Samaria es muy, muy delicada. Tiene muy poco apoyo de su pueblo y Hamas está ganando cada vez más fuerza en estos territorios. Pero bueno, eso es para otro video. Y hablando de videos, el 7 de octubre, cuando comenzó el ataque, vimos que no solo terroristas de Hamas invadieron Israel, sino también periodistas. Es que sí, el 7 de octubre había periodistas de Gaza que casualmente estaban en la frontera esperando que los terroristas comenzaran con la invasión para poder tener la exclusiva y poder grabar los hechos. Bueno, uno de estos periodistas es Ismail Abu Omar, un periodista de Al Yazeera que se había unido a los terroristas de Hamas el 7 de octubre y documentó la masacre en el pueblo israelí de Nir Oz. Pueblo en el que, dicho sea de paso, hicimos un video entero dedicado a él. Lo podés ir a ver, eso sí, después de este video. Ismail Abu Omar, el periodista de Al Yazeera y también subcomandante de Hamas, incluso se filmó tipo selfie, estilo selfie en Nir Oz, festejando lo que los terroristas estaban haciendo. Bueno, pero no termina la historia allí y no todo fue selfie y felicidad para Ismail. Es que ahora fue herido por un vehículo aéreo no tripulado israelí en Gaza. Esto, por supuesto que repercutió en los medios de comunicación internacionales, pero, oh casualidad, se olvidan de un pequeño detalle. Se olvidan de decir que este periodista era también un subcomandante de Hamas y fue parte del ataque de Hamas el 7 de octubre. Ay, 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 no hay nada como un buen medio de prensa, objetivo y confiable. Pero bueno, hasta acá el video de hoy y antes de irme quería decirles a las personas que están interesadas en aprender hebreo que tienen un link acá abajo en la descripción de este video para obtener un 15% de descuento al anotarse en el curso del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel. Descuento que es exclusivo para nuestra comunidad. Y también muchos preguntan por Oksana. Sepan que ella está muy bien, no ha pasado nada. O sea, muy muy pronto van a ver contenido en este canal que obviamente va a estar Oksana, va a estar presente en los nuevos videos. Así que suscríbanse al canal para verlos y no perdérselos. Y ahora sí, si te gustó este video, ya sabes, dale like, manito arriba, comenta qué es lo que te pareció, déjanos acá abajo en los comentarios. Es la mejor forma que tenés de ayudarnos. La verdad es que haciendo eso, dando like o comentando, hace que el contenido le pueda llegar a más y más personas. Y como dije antes, si por alguna razón, no sé, no estás suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo, así no te perdés de ningún video en el futuro. Nos vemos en el próximo video.